Una palabra de aliento. Hoy venimos con Romanos 12, 16, que vamos a estar hablando sobre la humildad. Qué difícil es, ¿verdad?, vivir entre la gente que te trata mal y que tú estás tratando de ser lo más humilde que se pueda, lo más mejor con esas personas, ¿verdad? Estaba leyendo hace poco que decía, es muy diferente ser humilde de sencillo. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar viviendo en un lugar muy, muy sencillo, pero francamente no tener la humildad de la que el Señor habla. Qué difícil, ¿verdad? Hay veces podemos estar viviendo en un lugar muy cómodo, teniendo todas las cosas que necesitamos y tener la humildad de la que Dios habla. A mí me ha tocado ver lugares súper sencillos y veo a esas personas y digo, wow, no tienen pero si nadita de humildad a pesar de las situaciones en las que viven. Y es algo muy, muy triste. Y miren lo que dice, vivan en armonía los unos con los otros. ¿A qué se refiere con vivir en armonía? Se refiere a vivir en paz. Si estás viviendo en un lugar donde hay muchas personas, o estás yendo a congregarte, o estás yendo a ayudar, en todas esas ocasiones tenemos que tratar de ser humildes. ¿Por qué? Porque el Señor nos lo está pidiendo. Nos está pidiendo que seamos, que vivamos en armonía en esos lugares donde estemos. Que nos ayudemos unos a otros, al igual que enseñemos a perdonarnos unos con otros. Porque la palabra habla de perdonarnos y eso se refiere en tener armonía también. No estar en pleitos, no estar viviendo en gritería y en todo eso. No, se nos está pidiendo que vivamos en armonía, en paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, no sean orgullosos, sino amigos de los que la gente desprecia. ¿A qué se refiere con no ser orgullosos? Muchos de nosotros damos una palabra y si alguien nos viene con otra cosa diferente, nosotros nos ponemos en que esa es la palabra que nosotros dimos y así es y así tiene que ser. Y no, no tenemos que ser orgullosos. Tenemos que ser humildes como dice la palabra, respetar la palabra de aquel que nos da otra palabra diferente. Porque a todos Dios nos da una palabra diferente. Entonces no podemos decir que la que nos dio Dios, esa es la que tiene que ser. Tenemos que bajar un poquito a nuestro orgullo y tratar de ser humildes. No menospreciamos a nadie solamente porque no está a nuestra altura. Recuerden que todos somos hechura de Dios. Somos creados a su imagen. Entonces todos somos iguales ante los ojos de Dios. Tengamos un corazón humilde ante los demás. Tengamos un corazón humilde.